Buenos días, me llamo Omar Efraín Fuentes, soy el Presidente de la Junta de Aguas de la Comunidad Juncal. Por este medio nosotros estamos comunicando a unicides de aguas internacionales, nosotros tenemos una buena fuente de agua por acá, Juncal. Sí, no acta para consumo humano, por este medio pues también estamos comunicando, varias razones, el agua que nosotros tomamos no es muy alta para consumo, tenemos bastantes niños en la escuela, colegios, donde no puede ser tomada el agua. Y por todo eso nos hemos distinguido a estas empresas, a ver si nos pueden donar va, una purificadora de agua. Nosotros nos comprometemos a ser cuidadosos con estas fuentes, va, que son bastante importantes en todas las comunidades pobres, ¿verdad? Para poder basto a muchas bacterias malas que se vienen dentro del agua, estas tuberías que vienen de aguas, que vienen del cerro, va, y nosotros pues queremos, porque nosotros lo que consumimos es agua entubada, le decimos, va, pues queremos ya salir de ese sistema, va, y lo mejor sería es ponerle, va, asunto, un plan a esto, y muchas gracias Juan Orlando, no soy Gambay y nosotros pues estamos en el vino, propósito de poner empeño en este fin.